Dirigentes del Parlamento Laboral Ecuatoriano y del Frente Unitario de Trabajadores expresan su rechazo a las propuestas de reforma laboral encaminadas a redistribuir la jornada de trabajo y fijar un nuevo régimen de contratación. Además, en ambas organizaciones plantean ir a manifestaciones públicas. El Frente Unitario de Trabajadores se reunió el día de ayer y planteó el rechazo frontal y categórico ante los pronunciamientos de estos primeros acuerdos del gobierno y empresarios de las reformas laborales. Estamos trabajando en la base para en los próximos días salir a las calles y plazas del país para de una vez por todas hacerle entender, no a Moreno, porque el presidente no está ubicado en el momento histórico que el país requiere. A este sector de codiciosos empresarios de que no les vamos a permitir que nos exploten y nos humillen.